Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia culpa a Ucrania por el estallido con drones en Moscú. Desde Ucrania se han apartado del hecho. Recuerde dejar un comentario en este video, yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las autoridades de Ucrania se han desentendido este martes de las arremetidas con drones ejecutadas contra la capital de Rusia, Moscú, y han ironizado que los drones vuelven con protestas explosivas contra los factores del aéreo de Rusia. El principal asesor de la presidencia de Ucrania ha indicado que Cube no está directamente involucrado en las arremetidas y ha incidido en que los drones protestan y se niegan a arremeter civiles ucranianos. Incluso la inteligencia artificial es ya más inteligente que el más visionario de los líderes militares y políticos de Rusia, ha dicho en su cuenta en la red social Twitter. Así ha dicho hincapié en declaraciones al programa de radio del periodista ruso opositor al Kremlin en que lo sucedido no es interesante. Si bien han manifestado que se trata de un mensaje a todos los que creen que por algún motivo pueden jugar un juego desnivelado y destruir otro país soberano con absoluta impunidad. Tras 15 meses no han entendido que no pueden repetir lo que pasó en 2014. Ha indicado en aparente referencia la anexión de la península de Crimea. Seguirán diciendo que van a poner de rodillas a todo el mundo. No pasará. Tendrán que responder por todo. Horas antes, el Ministerio de Defensa ruso aseguró haber interceptado ocho drones en Moscú y acusó a Ucrania de estar detrás de una arremetida. Por su parte, el alcalde de la ciudad apuntó a daños materiales, mientras que el gobernador de Moscú hizo un llamamiento a la calma de la población. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Vamos con más información. Noticias al día. Al final en que se va la recesión eres tú. Escuchen a Putin. No tiene desperdicio el movimiento de ayer. Escuchen. Estados Unidos, con tal política económica, solo provocan su propia caída, recesión. Es una elección suya. Putin, aprovechando esa fotografía del default de Estados Unidos, diciendo además ayer nos decían que íbamos a entrar en default, nos decían que íbamos a caer nuestra economía en el desastre por la guerra de Ucrania y los que están a punto de entrar en el default son ellos por su política económica. Aprovechó toda la fotografía para además mandar un mensaje al mundo. Le dijo a los socios, por ejemplo, Emiratos Árabes, todos los que estaban en la fotografía de la reunión euroasiática, entre ellos Xi Jinping, dejad de usar dólares. Hay que ir a un mundo descentralizado en el sentido monetario. Dejad de usar dólares. Les dijo literalmente a todos los que había allí. Pero la fotografía de Putin, le faltaban las palomitas, la bebida aquí y diciendo, venga, venga, Jean-Pierre, que la vais a liar, Biden. Por lo que tic-tac, 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 no se juega solo en Estados Unidos. Se está jugando también en el otro bando, en el otro lado del bloque de esta segunda guerra fría, en el que están mirando a Estados Unidos diciendo, anda que aún nos la lías tú cuando pensábamos que el problema lo teníamos nosotros. La desdolarización ya es un hecho. Y el multilateralismo también. No quiere decir, de todas maneras, que el poder del dólar se diluya ya de manera inmediata. Pasará todavía un tiempo. Recuerdan que eso se estableció en la época de Bretton Woods, que buscó establecer un entorno monetario y financiero mundial para estabilizar y mantener las relaciones monetarias y financieras mundiales bajo control. Después vino lo que pasó el 15 de agosto de 1971, cuando Nixon terminó con el patrón oro, y ahí apareció el petrodólar. Pero ahora tenemos el petroyoan. Estamos evidentemente dentro de una guerra comercial, así que el uso del dólar en algún momento, por lo menos lo que señalan sus críticos y lo que se ve en la realidad también, obviamente, era un elemento de presión hacia países que no siguieran la estela señalada por los Estados Unidos. ¿Qué es lo que salió a decir Vladimir Putin? Aprovechó lo que está ocurriendo en los Estados Unidos con la posibilidad de default, está el tic-tac del reloj acercándose, suponemos que van a tratar de llegar a un acuerdo, de lo contrario ya sabemos lo que va a pasar, y aprovechó esta situación de la cesación de pagos en los Estados Unidos para enviar un mensaje al mundo. Dijo, dejen de usar dólares, indicando de esta forma la recesión y desdolarización que sufre la economía en los Estados Unidos. Cuidado, la recesión nosotros lo veníamos anunciando en Estados Unidos, y en Europa también, recuerdan, hace meses que lo venimos diciendo, desde hace meses. A Hernando Claymans, especialista en temas sobre Rusia, periodista y traductor de medios rusos al español. Buen día, Wilmer, encantado de estar con ustedes nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Bajo el lema, la integración euroasiática en un mundo multipolar, enfocado para 2030, fortalecer las relaciones con los países de la Organización de Cooperación de Shanghái, los BRICS, la Asociación de Naciones de Asia Sur-Oriental, los Estados de África y el Este Árabe. ¿Cuál debe ser el enfoque que se debe plantear en este foro por los próximos años, basado en un enfoque financiero, geopolítico, que permita a los países relacionarse de forma menos presionada por la hegemonía de Estados Unidos? ¿Cuál es su apreciación en este panorama? Lo escuchamos. La realización de este foro es una evidencia más del avance y la consolidación del nuevo orden multipolar que se está configurando en el mundo. Los participantes, los miembros de la Unión Económica Euroasiática hasta el momento, son países que estuvieron dentro de la Unión Soviética, pero se encuentran ante una situación que irradia por la potencia y la capacidad económica de este bloque. Bueno, entre los observadores, por ejemplo, hasta Cuba. Así que la significación de la Unión Económica Euroasiática trasciende desde luego la frontera de lo que antes era la Unión Soviética. El foro, así como las distintas reuniones internacionales que se están haciendo, o la visita que está ocurriendo ahora del primer ministro ruso, a China, a China, son ejemplos claros de que hay un movimiento en el mundo imparable, irresistible e inevitable, que es la confusión de esfuerzos de los países que hasta ahora estaban atados al dictado del dólar, un dólar que hoy por hoy está en una situación muy comprometida y solo Dios sabe qué ocurrirá el 31 de mayo cuando finalice la financiación del presupuesto norteamericano y si no existen acuerdos en el Congreso con el presidente Biden, sobrevenga el default. Los países que antes eran llamados periféricos, que nosotros llamamos también emergentes y que en realidad conforman la mayor parte del mundo, ven esta situación y obviamente tienden a unir sus esfuerzos para evitar las consecuencias desastrosas que esto podría llegar a tener si siguen atados al carro del dólar. Por eso que es muy importante la reunión que está ocurriendo ahora en Moscú, las reuniones que están ocurriendo en Moscú junto con la preparación del inminente cumbre BRICS en Sudáfrica o las reuniones que se están preparando de la organización de cooperación en Shanghai con sus nuevos miembros son todos ejemplos de que los países no se quieren suicidar. Los países están buscando alternativas y las están encontrando, alternativas muy importantes para desvincularse de esta dictadura financiera que le impone la moneda norteamericana. De este foro económico euroasiático también se va a colocar en debate la interacción de los emergentes bloques regionales. ¿Cuáles son los desafíos y expectativas que genera este contexto en el nuevo orden económico? Hay una cosa que hay que tener en cuenta. Estos bloques interregionales tienen antiguas relaciones que fueron devaluadas por el dictado del dólar. Pero las relaciones que existían, por ejemplo, entre Rusia e Irán son relaciones centenarias, son relaciones que, digamos, impusieron a mediados del siglo XIX el tendido ferrocarril entre Rusia e Irán. Por ejemplo, estas relaciones han existido siempre en las regiones conectadas entre Asia y Europa. Y además, ahora, estas relaciones se extienden a continentes... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.